Uuuuuh Uuuuuuh Dusty, ni pasó Que me llevas la viado esto Me ha quedado un poco de la tele pero no ¿Qué? ¡En lo haga en directo! La justicia no se va a encarcir sola Asesinato doble Asesinato doble Asesinato triple ¡Loguer! Asesinato triple Ehh Me he bajado mamá ¡Huy! 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 ¿Qué? ¡Uff! A ver Una danás ¿Eres dislexico? Ufff Ahora Puto escabecrido mierda ¿Ya has empezado bien aquí? Si Ah, directo Ahora mamá salgo en youtube A ver A ver Vamos palete Tengo para todos Me encanta esa frase Me encanta esa frase A ver Ahora no estoy súper sensible esto Ahora no estoy súper sensible esto Asesinato doble ¿Estás escuchando mi juego? Si ¿Escuchas mi juego? No, el tuyo no Es que yo escucho el tuyo todo el rato ¿En serio? WTF Él también lo escuchamos Ok Está quieto y no le doy tío A ver que yo Asesinato doble Tío Tío Si A través de las paredes Tío Eh Doy más cuando se mueven ¿Sabes? Asesinato doble Tch 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 Yo creo que ya estaría El celda de out of the wild, what the fuck Te voy a matar al ultimo Ojo que salgan anuncios y todo, what the fuck Epico Salgan anuncios y todo, what the fuck Venga, vamos adiós Ay, mierda Que pasa? Hasta luego Estaba sin querer eliminar Gracias, yo también te quiero Ay Es frio 2711, tu record cuanto era? 2733 Uff, si vamos a la hora si que Si que sobramos Tu record ¿Cuál ha sido la temporada que mas tiempo has jugado? A ver 127 horas 33 horas 86 26 La 5 127 horas La 6 no ha jugado una mierda A ver yo dentro Yo tengo Ah, este es el buen donde tengo una mierda Oh que entramos en parte ya Bien, ilios Bien, ilios a bienvenidos Preparados para la tata Uff Uff, 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 tasti, tasti Uff Uff Su, vamos al chat de voz Y encima el tio este es main Main DPS, ¿sabes?, el Wallick Wtf que turbio tio voy a mi legendario lucid que lo echo de menos hace 5 mil años que no juega esto moira es mi mora este pavo WTF yo a 9 horas en competi no se lo mismo ira 9 horas en competi wow increible que pasa el que tiene mas horas en su cuenta WTF me gusta el pollo supongo el juego de ammo iros en que joder que mapa es? ah bien esta bien este el de faro uno de ellos es widow widow en este mapa no va muy bien pero bueno uso en este punto la widow maker va mejor en el de ruinas es estoy muertisimo ah coño me han agachado Roadhog porque el Winston no se que ha hecho se ha ido a tomar por culo esta yo solo contra todos yo la widow tambien me dan me dan me dan Me persiguen, me persiguen Juanma, me persiguen WTF Mio, flipante ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es el lío? Bueno, si veis aquí, siga mejor Con esto El tío se va a pelear, hasta luego Ya está, ya está cuidado Me cago en el Orbe Estoy quedando sin heal Tengo que hacer un poco de daño Estoy equivocado Ya, vola Ahora sí Ahí lo lleváis Guama, me va a morir Da un palete tío Está tirando para adelante cuando te vayas tirado para atrás Moira, chance Es que era Moira Vamos, se le cargan No hay, me muero No hay, me muero No hay una pinta de esto Buen trabajo, jojón No hay una pinta de esto 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 Buen trabajo. ¡Uf! ¡Aquíuuu! ¡Cuarto! Se han comido mi bola de la muerte. Oye tío, ¿van a bajar por aquí? Si los quiero tirar. ¿Dónde estás? ¿Y? ¡Coño! ¡Ay, adiós! ¡Gerapia ha hecho pegue! ¡Natal shift de la moda, tío! ¡Estamos sobre mi culo! ¡No, ¿qué?! ¡Guama! ¿Dónde estás? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, tú también! ¡Ya estoy muerto, homo! ¡Ah! ¡Demasiado! ¡Está el Roadhog, joder! ¡Me está tocando los huevos! Perfecto. Necesitemos una nueva metodología. Y una nueva de camino, creo. No, se ha asustado. ¿Quién está? Está traíse ahora uno. Ahora está otro. ¡Vuelve a la muerte! Bueno, la Budomaker, al final de la ronda, mata a tres personas. ¡Vuelve a la muerte! ¿Le decimos felicidades? ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¿Qué ha dicho el...? ¿Qué? Ah, ha sido yo, ha sido yo. Es el directo. Creo que se escucha bien. ¡Buenas! Tampoco lo ve nadie, que le da igual. ¿Qué ha dicho el...? Ah, ha sido yo. Te escucha bien y se me escucha bien, perfecto. ¡Lo importante! ¡Gol! ¿Te recuerdas a una profesa nato? Fueña chica. ¡Wooo! Si Buen trabajo Si, casi me mata a mi Me quiero violar por el culo Voy contigo Voy contigo Creo que yo no puedo ir a por el Vamos a jugar menos lo que vamos Gracias por abandonarme Jajaja Ha muerto Eso voy Puto gorila Gracias Tengo que hacer un video de pro orbes De la tía de esto Pero como te voy a curar Shit No puedo ir a por el mal No puedo ir a por el mal No puedo ir a por el mal Joder Me haces más doña que lo que le cubro tío Ha muerto Moira Creo Quedo sin healing de tanto escurar Esto te daño ahora No puedo ir a por el mal Ok Tienen 4 dps Dios Los dos, el nuevo cofetazo Ah, vamos a volver a subir DOOOOOOOS No Hola, como sea No, no. No se vio, f*** Probablemente se muera No era eso muera Ete curó, mano te curó Dios No me ve aqui No hay problema D-Crupp, D-Crupp Rippa es en top ¿Fu**? ¿Qué me está esperando a mi? Vamos a por allá ahora Está muerta No, tío, Jankrat estaba ahí, al costado Necesito curación Mierda WTF tiene la ulti, la otra Aquí, Megasmurf jugando a Moira con su compañero Alvar Lucio, doble healer, resquad 4K Ah, tío, dame una falta por mí Guadame, guadame, ven aquí Guadame, tío Vamos a morir de atrás Acaso que la matamos ¿Estás volando? ¿Estoy haciendo el punto? No hay placer que no ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Vamos, vamos! Ah, estoy muerto Guadita se ha nacido, el bombardeo inminente ¡Vamos, me ha guiado! ¡Está con brevas! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres de vida! ¡Vamos, tres de vida! ¡Ay, energía! Vamos, que ganamos, Juan, vamos! ¡Vamos, vamos! El otro juego que intenta engancharme, pero el tío falla WTF ¡Para ulti! ¡Pámonos aquí que tú! Digo, Macri Pues estoy restaurando ¡Esto oscuro! ¡Está en golpes a Ana! ¡Si no huye Macri, tío! ¡Moto! ¡Moto, tranquilo que yo te defiendo! ¡No, tío! ¡A igual, 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 igual! Me está dando mucho cánter el cambio este, eh? ¡Esto me está dando mucho cánter el cambio este, eh! ¡Esto! ¡Esto me hace sin punto, ¿sabes? ¡Mátalo! Este va a entrar, este no va a entrar ¡Victoria! ¡Mirá la victoria, chavales! ¡Easy, pisi! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡A la victoria! ¡Cantos la vamos a ir a con la ulti y luego al Macri! ¡Está bien, está bien! ¡Joder! ¡Tos toquenemos! ¡Vámonos de aquí! Sí, básicamente. Un momento, estoy haciendo cosas fuera. Ahora. Vámonos aquí. Hay que bajarnos. Hay un punto directo. ¿A un punto de qué? Eh, rojos, monedas. Perfecto. ¿De acuerdo? Ay... Paso lento, chaval. ¿No necesitas una página web? ¿Por qué no hacerla tú mismo? Fuck you. ¿Pagina web? ¿Por qué no hacerla tú mismo? P***. ¿Has nunca... Failed? ¿Estás escuchando? ¡Dame! 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 ¡Sí! ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P! ¡Hueststra puede verlo en el diego! Xop! ¡O XS, Bane, D.V.A. Yo no la main, ah, da. WTF El Crazy Mage es main anana, pero se pone Maggy. Perfecto. En las otras competitivas ha sido main DPS, WTF ¡Flipalo! Competitiva 3, plata. Competitiva 4, diamante. WTF ¿Qué tal? Un cambio drástico, Mike. Pues sí, flipante. Yo no me fío mucho de este tío, eh. Creo que no tenemos barrera, no creo. La verdadera lucha es por la superioridad de ellos. Bueno, lo tenemos a ti, Genis. Eres un banque. ¿Qué? ¿A quién tiene que ser main Maggy? Es que WTF, tío. ¿Vas a caer? ¿Vas a caer? Llegan los atacantes. Forman pormigo. Si defendes del objetivo a... Ah, no puedo probar, ¿eh? Lo prefiero. ¿Qué? Estoy viendo que va. Viva, ven aquí. Me quería. Lana, lana, mata a Lana. Buena. Buena. A ver si buena. La... esto va a morir. Y rebota hacia nosotros. No soy yo, Master Ballard. No soy yo, Master Ballard. No soy yo, Master Ballard. No soy yo, Master Ballard, ¿no? Estoy regenerando vuestra estructura... Estoy... estoy sin healings ya, eh. He dormido. Estoy jodido. Yo solo he atomado a la cabeza. WTF. Yo solo he atomado a la cabeza. Yo solo he atomado a la cabeza. Se acaba el diargo fero. Engao de mierda. Yo solo quería enganchar. Fox acaba el diargo fero. Ochar, ¿dónde estáis? Confío en ti, Juanma. ¡Mald de mí! ¡Dios! Bueno, por lo menos ha tirado la ulti solo para mí. He hecho un poquito de tiempo. WTF. Ya es todo. No mandan por el camino. A ver, ¿a quién matas al Jankrat? Un poquito inmortal, ¿no? Soy... 3 mil de cero, 12 plata. Nada. Vale, creo que voy. Hasta luego. Nice push bomb. Y ya. ¿Pueden dejar de moverme? Joder. Estoy rebotando por parte. ¡Map! Una vez la que te hizo. Hay que hacer un gil en Juanma ya, eh. He hecho cero. Me encanta la muera, cuando me dejas de curar durante 1 o 2 segundos te sigue curando, ¿sabes? Te sigue curando, WTF. Super raro. Cuando estás curando a alguien y lo dejas de curar, la curación sigue curando durante 2 segundos, aunque no estés curando. Si te meto el rayo, te sigue durando 2 segundos la curación, aunque haya dejado de curarte. ¿Cómo? Vamos mal, te has metido mierda. ¿Cómo puedes ser la verdad más rápida que yo con mi ulti? Es que WTF, tío. Esto es flipante. Estoy 5 de vida. ¡Estoy vivo! Había un fallo en mi enfoque. Pagana. Me duerme. Empezamos. Me la he pegado. Si cae la trampa de gato. Me ha pegado la ultima. Vale. Vale. Estoy dentro pero me has echado volada. Es que asomo y muero, tu Qué pesado eres ¿Quién? Yo pensaba que habías muerto por la rueda de Yungra La rueda de Yungra ha sudado de mí Se ha explotado lo tuyo Fue flipante Bueno no siempre se gana Yungra ha comentado Si queréis WTF Otra vez, tú No es 3 Por favor No sé, estoy chunda contra él Es triste lo sé Y gasto la ulti, que falso Es que tú, que pasa aquí Ante los obstáculos Debemos replantear Vamos, contestamos No, que falso, eso estaba adentro No, que falso No, que falso No, que falso Puntuación Da igual Ha estado bien Eh, pollo Con patatas Con la mayonesa Preparaos para atacar Selecciona el juego Se ha postulado Guadalmaker y Genji Perfecto ¿Qué quieres que me ponga? Da igual, lo hemos perdido Gracias, Netflix Ahora hay una manera de ganar Hay que jugar en serio Evatorion ¿Puedo jugar en Jester? ¿Quién ha dicho eso? Eh, lo queréis que es Magi Magi ¿Quién lo ha dicho Yagou? Solo lo he escuchado, ¿no? Yo te puedo que ven, Sorn ¿Eh? El Chox que ves Main Diva Main Genji Main Mercy Main Rehers ¿Que? Los atacantes llegarán en 30 segundos What? How? ¿What? ¿Que pasa? Estoy rayando Si ¿Que pasa? Repetimos La parte debajo de La cosa esta La... Basura Tiene otro dibujito No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Tienes que hacer eso. Tienes que hacer. El piso el doble, tío. A quien? A el tío ese. He visto al enemigo, no me digas. Oh, un objeto. No, no, no. Vale, no. Hola! Yankrat Yankrat Estoy regenerando Gratos Me paro de moverse Es otra de feste Nice, nice trip Se me emociona Estoy dormido A por mi Es que brolea mucho Porque siempre me chico Que es malisimo, te pones ahí Sin el escudo y sin nada Flipante Se motiva, ¿sabes? A la gana, quiere matarme a mi Ahí va otra, ahí va otro Qué está pasando ¿Dónde estás? A la gana Hasta luego Nice Moira ¿Dónde estás un fallo? Que no llegó al club de golf WTF El tío de la carga Ha dicho que Al ir paso que no llegó al club de golf What? ¿Sabes cuál es la misión de Overwatch? Escoltadlo lo ha cargado un tío Que tiene que dar un club de Overwatch Y unos terroristas Tienen que Que evitarlo No tío, no pillo a Mercy No tío, no pillo a Mercy Flipante Flipante ¿Qué fue eso? ¿Se ha trabado? Otra, no te has unido Parece que necesitas ayuda No, no te has unido No te has trabado No te has trabado Está el rojo de la derecha Hogbind, Hogbind No importa, no importa Nice nate La Mercy, Mercy, Mercy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué falso, tío? Es que las atrices están muriendo contra el Reinhardt, tío. Qué puto enbanco. ¿Por qué es que hay tan mala, tío? ¿Por qué siempre va a hacer esto a mí? Al menos el game-y es mediocre. Ya está. ¿Qué? 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 ¡No! ¡No! Voy en aquí Bueno, no para Bingo Hola Amigo F*** no hook Me he perdido Me he perdido Me va a morir Se ha cagado la gana Eso me ha tomado Dany Me ha puesto el boost cuando estaba solo ¿Cuántas medidas de oro tienes? Bueno, de oro ¿Cuántas medidas que quieres en Dany? Tracer y Genji, seguidme Wamba Wamba ¿Quiénes? 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 Ah, tengo bronce de estación y oro en D4 Ah, bronce... ¿Quiénes que tiene bronce en todo? No entiendo muy bien Moira, ¿podrías que te heal para detener el DPS? Gracias ¿Quiénes? WTF ¡Tambiénes! ¡Ah! ¿Quiénes? Con esta f***, grupo, por favor Hey, ¿te tomas un Reinhardt? ¿Te tomas un Reinhardt? ¿Qué? ¿Te tomas un Reinhardt? ¿Ok? Bien bien ¡Hasta la ulti, WTF! ¡Hasta la ulti, WTF! ¡Ah, dammit, GG! Está perdido desde el principio ¡Puedo competir con Juan Vagan Epic Directo de Overwatch! ¡Si! ¡Si queréis, decisión del directo! ¿Qué coño? Da igual, ya lo he cambiado Hola ¿Qué está pasando, tío? ¡No hay nadie! ¡Qué sorpresa! Ya Te doy mi dislike Me estoy pensando doble O sea, doble no Pero con retraso A mí mismo He tenido dos viewers, chaval Adas 16-01 I meet a friend On Battlegrounds 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 Gramos Vaya de gramos Puede tocar Torreligion Sería... a veces Casi Menudo cáncer Preparad vuestras defensas Selecciona... ¿Pensas? Es la hora de demostrar... O no, que tenemos un main bastion WTF ¿Main bastion? Si, el sinister Que dolor de culo Si Bastante Y del malo No hay dolor del culo Si, si, hay buenos ¿Cuál? Cuando cagas Cuando cagas Te lo sabía, tío Igual lo sabía Is Is In Recognition Of Contributions In A Oya And Robotics No, no estoy buen versio Que se me basta Hola 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 Bien Disfrutaré de la calma mientras pueda ¿Qué tal? Me tiene que reparar el tamaño Saludos Azucaruros Hola Ah, estaba ya el base Lo voy con Bastion No sé por qué hacer aquí en Bastion Pero bueno No, se lo despeamos Se lo despeamos No creo que Si, si, si Si, si Si, si Si, si 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 Se Si 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 Esta es muy bien Está bien Quiero que no Enjie está en detrás Es por aquí Enjie está en detrás ¿Quién está en el lugar? Enjie está en la izquierda Qué haces, sumas ¡Ooooh! ¡Están los! ¡Esto ha pasado, ¿verdad? ¡Equipo! ¡Tienes curación aquí! ¡Vuelve! Yo he salido ¿Soldados aquí, eh? ¡Soldados! ¿Dónde está? ¡Joder, $%$%&w! ¡Ahora más de la izquierda! ¡¿¡$%&&! ¡$&%&! ¡¡¡¡$%&! ¡¡¡$%&! ¡¡$%&! ¡$%&! ¡NiUMI CUDA! ¿¡¡¡$%&! ¡Ojo! Me gusta el game y este de los headshots... El Winston se calvace, creo. No, 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 no. ¡Ay, save you, Bastion! Gracias, gracias. ¿Qué tal, Merti? ¡Hosti, bueno! Voy a morir de los... Oh, gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiras ulti? No, no sé. ¿Qué pasa? No, no sé. El Winston se fue la mierda. Olvernos. Partido. ¿Con juro o sin juro? ¡No te vuelves! ¡Use tiene unrico alto! ¡Ven! 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 ¿Puedo ser heliado? ¿Puedo ir a mi rey, por favor? Ahí está Estoy dormido, estoy dormido Ana, solo voy a ir detrás de ustedes Ya, eso Oh my god, what the fuck ¿Por qué le voy a ir arriba? Wtf, ¿cómo estás ahí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Siempre me levantaré de nuevo Siempre me levantaré de nuevo Sorry, team, no puedo contestar más Es que Bastion contra... Ganchito, ese no es una buena idea Ahora llevo y reviento la cuenta por la ultima ¡Uuuh! ¡Ah, estoy muerto, estoy muerto! Oh, gracias Estoy muertísimo, tío Lanzo la ulti, ni siquiera puedo disparar a nadie No Eso se va ¡Cártelo, cártelo! ¡Cártelo, cártelo, cártelo! ¡Cártelo, cártelo! Ana, es que está... No sé si llegan, eh Cuidado a Ana, eh Tampo la vida Ok, buen trabajo, buen trabajo ¡Saludos! A ver, estoy en Tiser y eso Tampoco el Genji Tampoco el Headshot ¡Mio, venga, Genji! ¡Tampoco el Genji! ¡Hola! Estoy pegando golpes al aire y no sé a dónde voy ¡Muere, Tracer! ¡Felipante! ¡Buen trabajo! Buen trabajo ¡Eso es una mujer! ¡A mí sin pruebas, chul! ¡A mí sin pruebas! ¡A mí sin pruebas, chul! ¡Buen trabajo! ¡Hajajajajaja! Mi nombre es Jeff Mi nombre es Jeff ¿Qué es esto? ¿En serio eso, Pepe? ¡Estas poniendo blanco! ¡Estas poniendo blanco! ¡Estas poniendo blanco! ¡Estas poniendo blanco! ¿Habas da un like al directo? No Yo le he dado dislike ¿Qué? Yo le he dado dislike ¿En serio? No se importa porque hay 3 y ya esta Esta preguntando No se que ir I meet a friend on battlegrounds 4k No dislike ¿Has dado tu dislike? No ¿Que has sido? ¿La tercera persona? Si ¿Tu le has dado like? ¿Tu le has dado like? No, le he dado dislike Pues esta ha sido tu No Tu le has dado dislike ¿No? No, ha sido tu No, pero ahora hay 2 dislike Ah si No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Refresca la pagina weon Refresca la 30 veces Vale, se ha ido y ha vuelto Es un tonto tio No, no De los mil yurayos Vale, 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 vale ¿Qué tal? No sé lo que capturar, eso. Qué fácil. ¿Quién es halso? ¿Quién es halso? ¿Quién es halso? ¿Quién es halso? ¡Hola, Genji! Espera, Espera, Winston, estás despejando demasiado, mi amigo. No te voy a matar. Vale, pero aquí hay un kill, ¿eh? ¿Quién es un kill? Estoy seguro, estoy seguro. Hay un problema, no te voy a matar. ¡Joder, esto tiene cosas! ¡Hasta luego! No me voy a aceptar, ¿eh? ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Gengi va por mí! ¡Va, va! ¡Qué goma, me! ¡Gingi va! Voy a matar mon mal. ¡Bueno, 텀러jé! ¡Ese va a matar. Let Just 1918 ¡Loop up! ¡Sini ingresa toda nación! Mira, voltele más no se hagan el chat no se hagan el chat no se hagan el chat no se hagan la chat no se hagan la chat es el me ok vamos vamos no se hagan la tanca no se puede salvar oh sorry sorry i'm going back 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 where's mercy i don't see i'm hock again it's ok oh my god oh my god my god i'm dead we're dead ¿Cómo? ¡Vamos, vamos! ¿Qué ponen en N.D.L.? Eso fue ridículo. Todo el ult, para mí. ¿Qué? ¿Qué? Eso lo ha pasado bien. ¡Oh, mierda! ¡Ay, Dios mío! ¿Estás aquí, no? ¡Esturado a todos, tío! Y ahí de nuevo, de la bomba. ¿Quieres que ir por arriba? No vamos de este lado, por favor. ¡Vamos de la izquierda, hacia abajo! ¡D.Va! ¡Vamos! 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 ¡A ver, se lo ha robado! ¡Ah, que tú te hubieses hecho algo épico! ¿Eh? ¿Cuándo te has hecho algo épico? ¿Quién? No, a mi no, a diva, a diva Ah vale, se la han robado En TVO me la han robado WTF El genju Creo que esta puede ser nuestra última partida ¿Cómo que puede ser? Guardia ¿Qué puede ser has dicho? Puede ser, pero no lo usas Cállate por favor, esto es esta mierda Gracias, Netflix Esto es escuchar esta mierda, se está en Infinity War Avengers Español Latino Surgió una idea Reunir a un grupo De personas excepcionales Para ver si podiamos convertirnos En algo mas ¡Hostia es Ultron! Digo Ultron el tío este Fución Fucion en persona Hora de elegir al negro Hora de elegir al rej Ghrt Al negro Y cuando nos necesitan Poder librar las batallas Que ellos jamás podrían Dios que me cajo en Vamos Adiós Adiós Confirmamos ¿Dónde están? Están ahí Ahí está Cuidado 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 No hace falta ese tanto Cuidado Taser Joder está el toque O sea No hace falta No hace falta Taser Es que es lo bueno, tío. Te voy atrás, joder. Yo tengo milt ahora. Tranquilo, ojo de mierda. Casi un pro de los shifts con mainhard, tío, que te cagas. No puedo jugar, tío, más. Ya, sí, da igual. No tengo el chif para... No tengo el chif para... Está igual, he hecho un combo con el este. El dejanos tuvo un combo súper bueno. El dejanos tuvo un combo súper bueno. El dejanos tuvo un combo súper bueno. El tío. Es una mierda. Hay que correr, está en golpe. Ha morido apenas. No, no, no. Adiós. Hace mucho daño, tío, el Reaper con las escopetas de cerca, pi. No me digas, no sé que no. Ah, sí. Pero es que, tío. Me voy a bajar la escuda y me revienta. Sí, que hacía el mismo daño que Ana. Llegamos a contestearlo, llegamos a contestearlo. No, no, no. Me voy a dar a matar. Me ha pegado la bomba. Ahora he vivido. Ah, está la ulti en la Mercy. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora sí. Ahora sí. Que todos os preocupéis, amigos. Recuerdos de jugar a Lucia. Pues nunca juegas. Pal de todo fucking... In DPS. Por la derecha... In DPS, dice. No es juego de SPS. Tira. Ah, es fargata. Qué hace? No puedo jugar a ese pavo. Nadie va a comer por su holandia. Pero a ver. El partido de Ranger no tiene que a 50 metros. ¿Por qué estoy haciendo control y no le doy a nadie? What the fuck, tío. No, bueno. Se esta golando en tal spot. Es que tío. El partido de Ranger es la hostia. Tiene DMP ahora. La fuck. Lo bueno de eso es que de abajo no tiene mucho daño. Compatible 3. Contro abajo. Lo hablo dicho. A mi me revientan de cerca ahora esta gente Esto está de lejos Toma cuidado Matan a Messi Si te vienes al reaper, tu mueres Está el toque del reaper Ahí va, tomaba el tiazo Estoy en un healing, me siento importante La muerte se ha cambiado, ah no, tienen dos heals ¿Que dices? ¿Has dicho que tienen un heal eso? No, he dicho que tengo un heal Ah vale Me siento importante Con el tiempo Sabréis lo que es perder Sentir desesperadamente Sentir desesperadamente que tenéis razón Y fracasar igualmente Tres ¿Que? ¿Que? ¿Que juega Lucio Ball? ¿Ahora que? ¿Ahora que no tengo Rayhawk? ¿Ahora que se ponen Rayhawk? ¿La habéis cagado pringao? Yo soy pro mono ¿Donde estáis equipo? ¿Donde estáis equipo? He muerto He muerto Estoy de solo contra los cuatro ahí Tiriéndolos Flipante Necesito hacer más experimentos Necesito hacer más experimentos Perdón con que lo estabas pasando de puta madre ¿no? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mira a Mercy A ver si está más muerta que... Mi culo ¡Hm! La valencia del más apto ¡No me vayas para allá! Me voy a ir haciendo mierda ¿eh? Esto nos proteja No, porque voy por ella ¡Ay! ¡Que falso le daba la Q! WTF WTF ¡Que pueda chavales! Con la ulti Ha lanzado la ulti a Mercy Para no morir ¡Uy! ¡Que ha hecho el tiro al vacío! Justamente ha sacado la ulti WTF ¿Que ha pasado? ¡He sido triturado! ¡No! ¡Yo también! ¡Jajaja! ¡Diferente a mí que a ti! ¡Aquí! ¡En realidad es un maldito! ¡Aquí medio mierdas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pinipón! ¡Pinipón! ¡Aaah! ¿Ahora qué? ¡Genji! ¿Ahora qué? ¡Ave que lo curan! ¡Lo curan! ¡Cuidan de aquí! ¡No tío! ¿Quieres morirte? ¡Por Mercy! ¡Por Mercy! ¡Está un toque! ¡Está un toque! ¡Me encargo! ¡Me encargo! ¡Oh no tío! ¡He tirado la ulti! ¡Oh! ¡Come on! ¡Que dale chocho! ¡Eh! ¡El otro equipo tiene a Genji que antes que nosotros jugaba a Bastion! ¡Está un WTF! ¡Flipante en Juanma! ¡Está un WTF! 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 ¡Para nada! ¡Uff! ¿Hai el WTF más con 2 poseungaciones? ¿Era vez? 2664! No está mal, no está mal. Está mal si me voy Vale. ¡Incrito! El ordenador no se te colapsa. ¿A cuántos especies vas, tienes? Ah, no sé, no sé dónde va a salir. Ah, ahora mismo a 60, porque hay menús. Ah, no, a 102. 102, wow. A ver, va baleando. Ojo, una legendaria. DJIñata. Digo Ifrit, WTF. No tengo ni idea por qué se llama DJIñata. Es un DJ en ese. Ah, pero es DJIñata. No sé cómo se pronuncia. DJIñata, DJIñata. Dios. ¡Evacuad la ciudad! ¡Es un rush! ¡Activad todas las defensas! Y traedle a este hombre un escudo. ¡Vamos! La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto... Esto sí que me hace sonreír. ¿Qué WTF es esto? ¿Qué WTF es esto? ¡Evacuad la gente! ¡Ptele, favor! ¡Ptele, perdonad! ¡Ugh, qué guay! 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 Masatoine es main Mercy jugando Y el pavo este es main Junkrat Y Roadhog Mercy Mercy El Masatoine Y el Freakistos También, más o menos Se puede contar Pues nada, no es main Mercy Jugar Mercy, eh, no sé que me dices Todos los main Mercy juegan otra cosa siempre Perfecto Oh, Sagrario No había visto La justicia no se va a impartir En el mapa de Santuario jugaré a Reaper Porque va perfecto La paciencia no es lo mío Me gusta Te doy mi like 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 ¡Vamos! Movil el Lucio, este combo nunca lo había visto yo antes Con tantos healers, ya no sé qué conseguí healers Es que no habiendo pocos healers, he muerto He muerto ¿Dónde está la jugando? El Lucio va a morir, claro Vale, no, soy el Lucio No soy de puta madre ¿Cómo que yo he fallado eso? ¿Cómo? No, no, cambien vosotros Vale, alguien ha muerto Vale, alguien ha muerto ¿Alguien se viene? ¿Alguien se viene? ¿Alguien se viene? Bueno, vamos a jugar una Estoy yendo y ganó yo Estoy aquí Nooo He salido volando Bueno, el Lucio de tu equipo He lanzado ulti, ¿sabes? He salido volando, tío Eso te muero por normalidades He tirado un surrito, tío Ojalá, eso te digo, tío Mirra ha muerto No tengo miedo ¿Qué está pasando en este juego? Al mismo Pues que me han tratado un poco en coger el punto, básicamente En un minuto han cargado una ulti, WTF O sea, dos ultis Quieren cargar en un minuto una ulti, WTF ¿Untra abajo, chavales? ¿Por qué en el punto lo que se llama? No sé ¡Si, no sé! ¡Es muerto! C***o en el Genji, tío Es que nos calcamos a 3 Y como no nos separamos en 2 dados, tío Es que somos retrasados Todos al mono, tío Sí, tío Estoy retrasado, sus Es que somos retrasados Sí, tío WTF, por que todo el mundo va por la derecha, si hay que ir por la izquierda siempre. Buen trabajo. Lo habéis hecho bien, ¿no? Me he cargado de morir. Ah, que habéis muerto esto otra vez. A un toque, tío. ¡Que siempre me pasa lo mismo, tío! Siempre hago... el kill derecho se queda en un toque, tío. Toco mucho más. Aquí lleva... Siempre un Stony Reinhard tienen. Va a ser el Cudder que lo lleva. Ya está, ya está, ya está muerto. Yo también. Pues no sé curarme. Entonces, ¿qué quieres hacer, tío? Se movimos todos. Ahora tenemos un Doomfist épico. No sé, el negro del WhatsApp. La movida viene el spawn para colarse. Me he cambiado la Reaper. Súper. Ay, Dios. C. A1. Espera, a ver que no me patoca. Vale, sí, me patoca. J, A1. APECANE DEF Kindener. Deuterarse, aGovactic. C. A1ñusDocter == Dima. Tenerife, arc petters, 9 x4,x4. En la siecasa tiene que CADI comprar. Joy within Renguer. Tenerife, 1,x2,x7amu1. RONDA 2 CAPTURA DE LOS DISTAS VAS SOMBRAS Ojo que tiene Magri ahora ellos ¿Tiene Magri? He escuchado a Magri pero no tiene Magri Me está angretando la cabeza Estoy angretando porque es una vida eh Ya pero hay un equipo entero al lado suyo Si tienen Junker necesitamos un ¿Por qué Manzor no me ha curado? WTF I'm not I'm not I'm not Si tenemos un Junker necesitamos una DIVA Pero no puedo usar DIVA Porque tienen una Zarya y un Winston Así que ¿Cuál es la idea? Pues tenemos un Junker que ya lo tenemos Pero ¿Qué pasa? Quien deja de amarísimo Muerto 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 Encima gasto la ulti tío Esto tiene buena pinta Juanma Un Junker Tenemos un Junker que es main DPS Y es más malo que mi Junker Y el otro es un Junker que es más malo que pudo Pokémon healer ¿Sabes? Aquí tenemos un Luzo flanqueando Luzo flanqueando ¿Y por qué Reinhard está solo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acabo de ir Bueno porque no dices podemos Ah vale vale Es que piensas que tú eres el Luzio te lo juro Pa' Quinto Reinhard Ahí está Perfecto supongo Después de medio año capturé el punto Se han puesto el soldado Se van por la derecha todos Vamos A ese soldado que se va por la izquierda Vamos Tengo que ganar esta T-5 ahí sin nuestra ulti ¿Qué? Está T-5 ahí No va a ser hecha Ahora hasta la ulti en vez de esperarte Bueno da igual tenemos a la Kamehameha asesino Tengo la Mute también enero poco tan claro Hay dos gilin chavales WTF Yo ahora tengo fama eh Como quieras Cuando tú quieras Por favor dicho Fama No estoy Estoy capaz no puedo hacer nada Igualmente a esto no estoy en suena No puedo hacer nada El Gany se escapa punto de vida Jamás Ca un toque soldado Ah He muerto He muerto Es para acá A dos metros tío fallo todas las balas Osea a dos metros a un centímetro No puedo Han crecido en un lugar rápido Mierda No estoy sobreviviendo a esa mierda eh Se me ataca el Gany Ok group up group up No Que paso tío Que paso tío Pero si se ha ido Fela izquierda Fela izquierda No tiene que tirar nada eh Va No se si podremos capturar esta mierda otra vez O si Como mi ulti Buen trabajo Intenta comprar con la Taser Vale A ver Danza tu la ulti No dan dos peces que danza ya Lógicamente vale Es que lanzarla rápido No se lo vamos a perder ¿Dónde estáis? Vamos ¿Dónde estáis chef? Ahí está Intuple ¿Qué es por aquí? A toque me va complicado Todo se decide ahora eh Juan Vagán Fue miedo All play Tenía miedo tío Que la Taser fallara la bomba Porque había muchos escudos Enis ¿Canas toda esta o no? Eso entiendo ¿Qué haces? Yo no te quiero Mira esto Uy casi Es un pringao Uy Cuatro Dos 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 Qué o1 Malcri? Y Oz se encarga a 60 La ulti? Ah, está bien Malcang, Malcang, Malcang va el trabajo 70 la tengo ya Malcang, me viene a verlo, estoy toque, estoy toque oooh y Oz se queda uno de mi vida literalmente Apoder ya apoder ya, apoder energy Black Ripper, 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 Ripper Están agregando un montón ahora por ti Has aparecido el Ripper Ya tengo ulti Ripper, Ripper, Ripper Ah, tío me ha roto la burbuja Joder Si bajo o abajo, pierda mi posición Debo combiar con Moira Dale like Dale like, por favor Increíble Debo like Like Yo también, eh Pego un disparo que está Está en toque, está en toque ¿Dónde están los Ripper? Vale, ¿estás? Te da Moira 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 Es que no lo entiendo Estoy a un segundo de que me curan Y me meten un headshot Esto no es normal Es que mis 1x1 contra la gente, tío Tiene un puto sentido, te lo juro Tengo asuntos perdiates Ult, Zarya, Ult, Zarya, Ult, Zarya, Ult, Zarya, Fast Ult, Zarya, Ult Ult, after me, Ult Te da Moira Jugada destacada Ha muerto Un Money Hell, ¿no? Puto cáncer, tío Modio Puto Kenji de mierda Me trago insufrenia Pues nada Que llave largo Ya Ya Adiós 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 ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Mierda se caa! Que bueno... Ehm... Quiero deciros que soy menmagri pero... Odio a los genjis de mierda... ¡Que lo habéis visto, tío! ¿Cómo quieres que le gane a un genji que me mira así a saco, tío? Pues bueno, hasta la próxima.